¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para que siga disfrutando de la expo eso, vale, muchas gracias bueno y seguimos acá en RutaCervecero.com estamos con Enrique Cisterna de Duendes del Maule no sé si nos podría contar un poco Enrique acerca de esta cerecería cómo nació, hace cuánto existe bueno mira este proyecto nació cuando yo vivía yo soy talquino, pero viví mucho tiempo en Santiago porque me tocó trabajar y estudiar en Santiago después del terremoto tú sabes como eres cervecero nos quedamos sin cerveza entonces optamos con un compañero La Pega a empezar a hacer el curso y a hacer cerveza y a la gente le empezó a gustar nos empezaron a pedir para comprar y yo no quería vender cerveza porque me encontraba que si yo hago cerveza y estaba buena, ¿para qué la voy a vender? y de repente dije, bueno estoy perdiendo el tiempo en Santiago también, mejor me dedico a hacer cerveza entonces nos vinimos para acá a Patalca, tenemos un campo chiquitito construimos una cabaña, la adaptamos para hacer cervecería y estamos trabajando, funcionando con 10 recetas hace un año que empezamos a trabajar a trabajar en ferias y a vender por todos lados y yo veo que por ejemplo tienen el estilo GF Wise, tienen IPA y acá por ejemplo en la séptima región la gente no hace los estilos ¿los pide o es muy reducido? mira, el cliente talquino el público talquino es un público que no es muy amargo yo en esta feria intenté meter cuatro estilos nuevos intenté meter la IPA que ha tenido muy buena aceptación la de trigo que se la han llevado muchísimo la Colch que es la cerveza rubia alemana y metí la dorada pampeana que es la receta argentina que yo encuentro que es la mejor rubia que puede existir a mi gusto es una cerveza muy rica muy simple también y eso sale mucho con la michelada y por ejemplo con la IPA ¿qué dice la gente acerca de la IPA cuando la aprueba? no sé, la encuentre muy amarga ¿qué dice? lo que pasa es que la IPA se la lleva el cervecero la gente el público estándar por decirlo así se llevan otras cervezas que ya conocen pero el público cervecero cervecero neto ese viene y pide IPA y se la lleva y después vuelve y se toma otra IPA ya pues ha estado súper interesante bueno nosotros estaremos atentos a lo que ustedes estén haciendo y no sé si tienen algún mensaje o cualquier palabra final digamos que quieras decir este boom cervecero hay que aprovecharlo estamos haciendo muy buena cerveza no solamente Valdivia y Santiago y Valparaíso tienen muy buena cerveza Talca también estamos haciendo muy buena chela mis colegas somos acá aproximadamente unos 25 cerveceros de la zona no solamente de Talca sino que alrededor que estamos compitiendo estamos compitiendo súper bien y cada vez estamos sacando mejor cerveza porque nos estamos obligando a sacar mejor cerveza entonces mensajes sigan tomando cerveza hagan cerveza googleen la cerveza vean los estilos vengan a probar nuestro estilo y empiecen a comparar con lo que ustedes han probado es una vida somos la gente la gente está acá tomando cerveza impresionante está todo el mundo tomando cerveza ya no están tomando vino no están tomando piscola están tomando cerveza y aquí se las estamos haciendo ya pues muchas gracias bueno y seguimos acá en rutacervecera.com estamos con Rodrigo de Cerveza Trueno nos podría contar un poco acerca de la cerveza como nació hace cuánto tiempo están mi nombre es Rodrigo Guzmán somos una microempresa familiar trabajamos yo en mi señora en lo que es producción y en venta tenemos apoyo grandes amigos la cerveza Trueno nace en el año 2011 ya en el 2010 haciendo pruebas pero ya formalizado desde el año 2011 acá en Talca y Trueno un poco el reconocimiento en esta ciudad Talca es una ciudad del Trueno así que y debido a que somos los primeros cerveceros artesanales de Talca quisimos monajear en la ciudad así que contento nos ha ido súper bien tenemos reconocimiento de la gente tenemos público que ya está cautivo en estos seis años que ya vamos a cumplir que nada contentísimo innovando haciendo trayendo cosas nuevas nuevas no tan solo o sea no a nivel nacional sino que para para la gente acá de Talca así que contentísimo si a mi me llama la atención de que tengan por ejemplo IPA o sea aparte que tienen puestos los estilos además por ejemplo están ofreciendo una IPA y yo la probé está súper buena me gustaba harto la IPA cómo nació eso y cómo ha sido la recepción del público mira la IPA ya la sacamos en diciembre del año 2015 y más que nada lo que te decía tratar de innovar un poco tratar de jugar si bien somos los primeros a serbeceros acá pero la gente igual a un principio un poco reticente sobre todo a los amargos la gente tiene mucho miedo a los amargos hay que enseñar un poco hay que darle a conocer a la gente que la pruebe mucha competencia no le va a gustar pero en realidad para los que somos cerveceros siempre es necesario colocar algo distinto para la gente y el hecho que la prueben ya para nosotros este reno ganado nació IPA y llegó a paquearse o sea hay un público que sí lo andamos buscando desde hace un poco en noviembre estuvimos en Valpo y Valpo Vir nos fue excelente una muy buena recepción de la gente con nuestro producto así que contentísimo siempre sumando igual Valpo es como otro público es como quizás más conocedor de todos los estilos que hay y la IPA igual están muy populares digamos pero fíjate que a nosotros nos sorprendió un poco Valparaíso ya que nuestra cerveza como te decía más allá de chilenizar recetas tuvimos que talquinizar recetas entonces poco a poco hemos ido lupulando hemos ido agregando un poco más de amargo a nuestra cerveza para que la gente vaya conociendo y vaya aceptando más acercándonos más cerca a nuestra receta entonces fíjate que Valparaíso la cerveza que más nos vendimos para nosotros a la cerveza nuestra fue cerveza miel entonces es como raro nosotros lupulamos mucho más nuestra cerveza para Valparaíso por lo que tú acabas de contar porque nos llevan acá nosotros nos llevan cancha en cuanto a cultura cervecera y fíjate que andamos buscando cervezas dulces y eso es lo que hoy por hoy nos damos cuenta que la gente anda buscando la gente hoy más allá de buscar buenas cervezas buenas recetas la gente hoy anda buscando colores y sabores distintos y eso es atento un poco para nosotros que creemos que es lo correcto pero nada hay que responder al público ese público lo que vemos entre nosotros ese público es decir si el pueblo te vive pan con que eso se lo doy te doy cuenta entonces de ahí nace la michelada de ahí nace un poco nosotros tratamos de no trabajar con esencia tratamos de ser productos más naturales pero fíjate que la gente anda buscando dentro de tu cerveza y pues unos colores verdes amarillos y eso naturalmente no lo van a conseguir así que trueno tiene línea tradicional cerveza jipa cerveza rubia una brown ale y nuestra cerveza brown ale es talca ahí por eso hicimos nuestro cuento con nuestra marca registrada y nada y también tenemos líneas saborizadas o sea respondiendo para todos los públicos en realidad hay que crecer o sea no crecer en realidad sino que hay que ir adaptando al público y el público anda buscando eso algo distinto también bueno no sé si tiene algún mensaje final cualquier cosa que quieras decir digamos sin nada agradecer nosotros damos a Dios gracias por mira para nosotros es muy importante o sea que hacer lo que te guste y eso y eso más allá de eso que en realidad es rico pero vivir de esto ya estamos pagados o sea nosotros estamos felices si de cierto es muy sacrificado pero ya aún es que llegamos aquí frente al mesón y con nuestra gente entonces se te olvida todo te olvida el cansancio se te olvida los más de 50 grados en la planta así que no contentísimo nos gusta esto y truenos truenos tenemos para raro para raro muchas gracias 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 ¡Gracias!